7 y 42 minutos, Susy Aquino Otro. La licenciada, la licenciada, denunciando los males, males, la licenciada, pura expresión. La licenciada, la licenciada, la realidad, la licenciada, pura expresión. La licenciada, la licenciada, la licenciada, la licenciada, pura expresión. Una conferencia llamada La Industria y el Corazón del País. Y en la misma, entre todas las cosas que él enumeró del sector industrial de República Dominicana, me llamó la atención algunos puntos que él destacó que son de sumo interés para todo el país, no solamente para los empresarios, pero sí es bueno nosotros saber que los empresarios estén preocupados por este tipo de temas, como por ejemplo, destacó la necesidad de que por fin se terminen de sumar las voluntades para que se logre la firma del tan esperado y anhelado pacto eléctrico, porque precisamente a los empresarios les afecta que no pueden contar con un sistema eléctrico eficiente y competitivo, pues para ellos poder desarrollarse. También mencionó la necesidad de que al fin sea aprobada una ley de partidos políticos y electoral, y ahí hizo un llamado a las instituciones partidarias a que vean más allá del 2020 y de alzarse pues con los escaños correspondientes y piensen en un proyecto más a largo plazo. Eso también pues mencionó y ahí se extendió bastante y fue uno de los temas que la opinión pública recogió de manera amplia sobre el tema haitiano. Dijo que, como todos sabemos, Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana y se quejó de la actitud de las autoridades de esa nación, no solamente con la imposición de vedas, sino otras medidas que llevan también a cuotas de importación que pues no permiten el mejor desarrollo de este tipo de relaciones comerciales. Respaldó no solamente él a nivel personal, obviamente con la institución que él representa, la labor de la Dirección General de Aduanas, pero dijo que la contraparte haitiana no colabora y expresó que Haití quiere mantener un status quo de incertidumbre. Y yo quiero citar un poco algunas de las palabras que él dijo porque conectan con el tema que voy a tratar en este día. Él habló que la normalización de las relaciones comerciales con Haití, la posibilidad de poder invertir de manera conjunta y respetar las reglas establecidas es un anhelo del empresariado dominicano que no han podido poder establecer de manera más armoniosa y más apegada a las normas unas relaciones de comercio con ese país hermano. Y hizo también hincapié en la preocupación que tiene el empresariado con el tema migratorio. Y cito, tenemos el derecho de establecer y hacer respetar nuestra propia política migratoria independientemente de los intereses de otras naciones. La migración ilegal es una daga que nos desangra, presiona la seguridad social, fomenta el desempleo, genera situaciones de riesgo a la seguridad nacional, incrementa el gasto del Estado en temas como salud o educación. Y por qué yo quiero citar todo esto que mencionara el señor Campos de Moya en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Porque precisamente vemos una serie de acontecimientos a los cuales una parte de ellos ya nos habíamos referido en otro comentario en este mismo escenario del Sol de los Sábados. Recordemos el intento de incremento del 51% a los precios de los combustibles. Esto era en Haití como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este incremento fracasó por la gran cantidad de revueltas y por la reacción de la población haitiana. Trajo consigo también la renuncia del primer ministro y todo su gabinete, que no le quedó de otra que salir de acuerdo a estas medidas y el amplio rechazo que tuvo la población para con la misma, la gran cantidad de sangre derramada en las calles, negocios saqueados, un caos total en la vecina nación, donde ahora sale una información de que 20 personas murieron, ya se contabilizaron a raíz de estos incidentes, un niño herido a consecuencia de estos disturbios y fue un dato que lo dio un informe de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos. A toda esta situación que ya antes habíamos mencionado, se le agrega una publicación del día de ayer, viernes, de que la canasta básica en Haití subió un 8% en este último año, donde esta canasta básica ahora sube a 19 dólares por persona por día, cuando el salario mínimo de esa vecina nación es de solamente 5 dólares y el 60% de la población vive con 2 dólares al día, según publica la Coordinación Nacional de Seguridad Alimentaria. Pero, ¿cuál es esta canasta básica que se presenta ahora tan cara, tan incrementada de precio en ese vecino país? Pues fíjense que esa canasta básica la compone arroz, harina, trigo, maíz, habichuelas, azúcar y aceite. Ahí en ningún momento se menciona carne, leche ni otros lácteos, huevos, pescado y frutas, porque estos son alimentos de las élites. O sea que básicamente esa canasta de esa vecina nación está compuesta por los cereales más básicos. Este incremento implica que para con los cereales más básicos, los haitianos poder alimentarse, tienen que buscar esta cantidad de dinero que no tienen, valga la redundancia. ¿Y por qué reiteramos nuestra atención a estos temas? Y reiteramos que debemos estar vigilantes, aunque ya lo hayamos dicho en otro momento en estos micrófonos del sol de los sábados, porque lo que pasa en Haití trae consecuencias en República Dominicana. Y ya mencionaba el empresariado que como todos los dominicanos nos preocupa la situación migratoria. Una crisis en Haití impacta el éxodo de nacionales haitianos a nuestro país. Es cierto, debemos colaborar, pero no se nos olvide que República Dominicana es un país pobre y que no puede dar lo que no tiene. Y aquí hay demasiadas necesidades en nuestro suelo para nosotros tener que encargarnos de ahora el incremento de la canasta básica de nuestro vecino país y tener que cargar con la presión de la comunidad internacional. Esta mañana me causó mucha risa hasta cierto punto la coincidencia de que los muchachos mencionaban que aquí el rancho está ardiendo, lamentablemente, que nos causa mucho pesar por las situaciones de dificultad que atraviesa nuestro país, pero sí me llamaba la atención la coincidencia de que era precisamente la frase con la que íbamos a terminar nuestro comentario en el día de hoy. Parece que el rancho ardiendo es una expresión que va a estar durante todo el día y hasta que se resuelvan estos problemas que nos aquejan. Demasiados problemas hay en nuestro rancho para nosotros querer venir a apagar los inconvenientes y los fuegos de los ranchos ajenos.